Mira, soy maestra de Educación Infantil, estamos preparando un proyecto sobre la Edad Media y resulta que todos los materiales que encuentro, los cuentos, los audiovisuales, todo el material, la verdad es que no me convence nada. No, pues tenemos aquí un montón de cosas, la verdad. Mira, este material creo que es muy interesante. Hay varios recursos didácticos y educativos más interesantes y otros casos también. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final todo lo que me encuentro es igual. Libros escritos por hombres que cuentan historias de hombres y en los que parece que no hubo mujeres en la Edad Media, ¿no? En ese sentido hace poco ha llegado un libro un poco más moderno y un poco más actualizado. Es un libro que promueve el reconocimiento de las mujeres, aparece, promueve el protagonismo y la centralidad de las mujeres reales con historias de apoyo mutuo, de solidaridad. Aparecen diversidad de profesiones y mujeres biólogas, científicas, autistas, historiadoras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.